Está cayendo dice este canto, amén, usen sus manos, acompáñenos Aleluya, gracias Jesús Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Está cayendo Siéntalo Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Gracias Jesús Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria Su gloria tocaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria sobre mí Con luz y vida Con luz y vida Celebrando su tercer aniversario Gracias Jesús ¡Aleluya! Gracias a ese Rey poderoso ¡Déselo fuerte para Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!